Pues yo vi varias cosas esta semana. Terminé una serie, bueno, la empecé y la terminé, de hecho. Se llama Final Space. Es una serie de Netflix, original de Netflix. Bueno, es una coproducción con Adult Swim y Netflix. Adult Swim es esta empresa que hace Rick and Morty. Adult Swim es Warner, ¿no? Y él la dirige, él la escribe. Son tres temporadas y van a subir la cuarta temporada el mes que viene, si no mal recuerdo. O en este mismo mes, si no mal recuerdo. Este, es sobre, es una de ciencia ficción, sobre un prisionero que lo tienen en una nave espacial. Él solito está en confinamiento solitario y es un prisionero porque destruyó 70 naves de la guardia real o algo así por querer salir con una chica. Este chavo como que tiene problemas, es un, ¿cómo se llama cuando tiene, este, es un sociópata en ese sentido? Este, y empieza así como su travesía. Y lo que se trata básicamente es que se encuentra con un monito verde, que es súper bonito y le llama Mooncake, y se vuelven amigos. Pero este monito es una llave hacia el Final Space, que es como una cárcel de titanes. Y es una máquina destructora de mundos. Ok, yo vi el primer capítulo. No me llamó la atención, la neta. No, no me atrapó. No sé por qué. Entiendo. Es, es una comedia muy específica. O sea, no es una comedia para todo el mundo. Este, muy, muy específica la, es como tipo, ¿cómo, cómo, cómo llamarla? O sea, como tipo Part of the Speedy combinado con, con Rick and Morty tal vez. O sea, es una comedia un poco burda, pero también muy, muy pesada. Este, a mí me gusta mucho. Me gustó un buen, o sea, Gary, que es el personaje principal, este, este rubio que estamos viendo ahí, es un idiota. O sea, básicamente es una persona sociópata y idiota que cree que todo le va bien y cuando no le sale bien, empieza como a, como a volteárselas a su favor. No, está, está comandosísima. O sea, hay un episodio donde le hacen usar una piel de un muerto, de un muerto, caminar fácilmente por un medio, ¿no? Por un mercado. Entonces, se encuentra a la familia de esa piel y la familia está perturbada, ¿no? O sea, está muy cabrona. Es, es, es como una comedia muy negra, pero también muy tranquila. Es, es muy extraño. Es buena, es buena. A mí me gusta mucho, la verdad. Son tres temporadas, ¿no? Y básicamente es eso. Es un sci-fi sobre espaciales y, eh, titanes que son como desde el universo, eh, y pues diferentes... diferentes razas de este sentido. Está, está bastante buena. Yo creo que por eso no me llamó la atención. La neta, muchas cosas de espacio, no, nomás, no les encuentro mucho chiste. Por eso no he visto, no he visto ninguna película de Star Wars. Entonces, por eso yo creo que no. No me llamó la atención. Pero suena muy interesante. A mí también me gustó mucho, para quien haya visto, por ejemplo, el de Star Wars, eh, es como, tiene muchas referencias a todo eso. O sea, todo lo de Star Wars tiene muchísimas referencias. Tiene muchas referencias a, este, Star Trek, por ejemplo. Tiene muchas referencias a este tipo de películas espaciales, ¿no? Que son sci-fi, es ficción por completo, pero animado. Entonces, está bastante cool. La animación es una animación 3D, bueno, pero con, eh, con tecnología 3D. Este, es combinación. Los fondos son 3D, los personajes animados son 2D, pero se mueven bastante bien. O sea, es completamente tecnológico. Y, eh, no sé con qué programa lo hicieron, obviamente, pero sí sé que, eh, lo renderizaron bastante bien. Entonces, está muy chido. Fíjate con, la neta, voy a intentar ver lo que sea, porque sí, sí me llamó la atención, también. Sí, vela, tal vez te guste, es como Rick and Morty un poquito, pero un poquito menos ácida que Rick and Morty. Menos fuerte. Ajá, menos fuerte. Rick and Morty está muy fuerte comparado con esto. Está bastante bueno. Vela. No, no, no.